Parece fácil hablar y decir soy vaquero Piensan que puedes tener dinero a montón Ya estamos preparando nuestro tercer material discográfico con puras canciones originales Ahorita de aquí nos vamos corriendo a la ciudad de Chihuahua Por ahí al Nido del Javelí, un lugar de pura música country A festejar allá con la gente de Chihuahua también lo que es Bueno pues nos encontramos aquí en el Nido del Javelí en la capital, Chihuahua Y estamos con un grupo country Ustedes ya lo conocen mejor que yo y eso que había andado en todos lados con ellos Estuvimos en Saucillo de las Palmas y nos dijeron vamos para el Nido del Javelí Y pues aquí nos tienen también apoyándonos incondicionalmente Y pasándonos un rato inolvidable con este ambiente country que se está formando en esta noche aquí en el Nido Le agradecemos también ahí al Jairo que nos hizo el favor de lanzarnos la conexión Y pues ahora vamos con el Nido del Javelí en nuestra preciosa República Mexicana ¿Estáis a cantar todos juntos? Esto sí se lo saben, esto es... No era un baquero No era un baquero ¡Gracias! 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 Cada, cada noche, cada lugar Ilusionado, perdiendo el mar Tu mirada y cada rostro, mi lugar Como un amor, por lo más padre Como un amor, por lo más padre Están creciendo, por lo más padre Tu mirada y cada rostro, mi lugar 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 Parece fácil hablar y decir soy vaquero Piensan que puedes tener dinero a montón